Recibimos con un fuerte aplauso, ellos son los rancheros de las rocas Y dice variante para todos los que gustan de la música ranchera, dice Para todas las madrecitas Me he destrozado el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire Deje vestir el bella David en este mundo Y ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo me estaba disfrutando de esas sedes Jamás pensaba que una madre lo primero Porque Diosito me quitó mi pobre madre Y que una madre no se compra con dinero Todo cambiaba ni por mis puñados de oro La bendición y el cariño de mi madre De sangre día son las lágrimas que lloro Pero es ilútil porque ya le lloro tarde Cuando yo andaba disfrutando de esas sedes Jamás pensaba que una madre lo primero Porque Diosito me quitó mi pobre madre Y que una madre no se compra con dinero Yo no cambiara ni por mil puñados de oro La bendición y el cariño de mi madre De sangre día son las lágrimas que lloro Pero es ilútil porque ya le lloro tarde De sangre día son las lágrimas que lloro ¡Gracias! Gracias.